¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás? Buenos días. Nos encontramos en la urbanización Cama, en el distrito de San Martín de Porres. Como puedes apreciar, han puesto en este momento personal de criminalística varias numeraciones en donde se han encontrado casquillos de bala, aproximadamente 15. Y es que según lo que han informado los vecinos a los serenos, que fueron los primeros en llegar, delincuentes lanzaron desde un auto, modelo Station Wagon, a un hombre al que le dispararon en 15 ocasiones. Han encontrado en este lugar los casquillos de bala, los peritos de criminalística están haciendo en este momento las investigaciones debido a que ya se ha confirmado que la víctima, una persona que estaba con un polo azul, estaba maniatado, las manos atadas en la espalda, estaba con un yin también, ha fallecido camino al hospital Cayetano Heredia. El rescate de los serenos fue infructuoso. Ellos trataron de salvarle la vida, lo trasladaron en una unidad para poder llevarlo al hospital lo más rápido posible, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Lo que hemos notado acá en esta urbanización es que hay varias cámaras de seguridad en la zona, en distintas casas, que pudieron haber registrado, bueno, ya la policía se va a encargar de solicitarlos, a los asesinos. Como mencionamos, han indicado que se han desplazado los delincuentes en una Station Wagon, han bajado a la víctima, le han disparado, la policía acaba de encontrar 15 casquillos de bala, y la víctima murió camino al hospital Cayetano Heredia. Entre 45 y 55 años nos indican que tendría la víctima y todavía no ha sido identificada. Como pueden apreciar, están todos estos casquillos que han quedado en la zona y ha sido esto durante la madrugada, los vecinos se han despertado y fueron ellos mismos los que llamaron al serenazgo. Evidentemente nadie salió, trataban de mantenerse dentro de sus casas debido al temor por este ataque, ataque a balazos, que han sido varios disparos los que han realizado los delincuentes acá en la zona. Ahora es una zona bastante residencial, ¿no? Hay negocios, casas, ¿no? Sí, esta es una urbanización, Cama, estamos cerca de la avenida Izaguirre, en San Martín de Porres. Estas ni siquiera, las calles no tienen nombre, son por manzanas, ¿no? Esta es la manzana B, por ejemplo, de la urbanización Cama, en San Martín de Porres. Estamos a dos cuadras de la avenida Izaguirre. Las personas recién están saliendo a trabajar a esta hora y se encuentran con esta escena lamentable del ataque que sufrió un hombre que ha fallecido camino al hospital Cayetano Heredia. Te mencionaba que había bastantes cámaras de seguridad en esta parte, hay algunas tiendas nada más, pero la mayoría son casas, ¿no? Todos son casas y bastante cerca está la avenida Izaguirre, donde hay ya gran cantidad de negocios. Acá está ya el personal de criminalistas, que llegó bastante rápido, ¿no? Debido a que también el personal de serenazgo había indicado a las autoridades lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado acá en esta urbanización de San Martín de Porres. Cabe señalar que la víctima todavía no ha sido identificada, que fue trasladada en un patrullero del serenazgo, que ahí no sé si tenemos ya las imágenes al aire, también los serenos intentan auxiliarlo. Y los vecinos también estaban bastante asustados. Ya salen los vecinos una vez que los serenos ya se encontraban en el lugar y que estaban ya tratando de rescatar al hombre. ¿Y cómo a qué hora ha sido? Esto ha sido aproximadamente a las 4 de la madrugada, lo que nos han dedicado, cuando los delincuentes lo han bajado, la víctima en un auto modelo Station Bound, que es lo que los vecinos han señalado, ¿no? Todavía no sabemos a ciencia cierta qué tipo de vehículo era el que trasladaba al hombre. Es la información que los vecinos le han dado el serenazgo y no se han podido trasladar ellos a nosotros. Pero acá, como mencionábamos, hay cámaras de seguridad en toda la cuadra. Hay gran cantidad de viviendas que tienen estos dispositivos, nos imaginamos por un tema de seguridad. Y seguramente la policía va a poder acceder a estas imágenes que van a poder dar más pistas sobre los delincuentes que asesinaron a este hombre. Que incluso todavía Federico estaba hablando con los serenos. Los serenos le preguntaban su nombre. Él estaba balbuceando, los agentes lo trasladan al hospital, porque lo ven hablando, ven que conversaba y sabían que hasta que llegara una ambulancia podría demorar más y sabían que el tiempo valía oro, ¿no? Y lo trasladan, pero fue en vano. Luego llegan los agentes de la comisaría de Sol de Oro, también que ponen la zona en resguardo, ¿no? Para que puedan llegar los peritos y puedan realizar la investigación. Muy bien, Daniel. Muchas gracias por todo.